Hola, hoy antes de comenzar con la nueva actividad del día, vamos a repasar un poco lo que trabajamos en la clase anterior. Lo vamos a hacer usando nuestros brazos. Habíamos trabajado con líneas y habíamos dicho que cuando estas dos líneas se cruzan entre ellas y forman una cruz, se llaman perpendiculares. Cuando las dos líneas no se chocan y recorren el mismo camino, se llaman paralelas. Y cuando estas dos líneas se chocan entre sí, pero no forman la cruz, se llaman oblicuas. El desafío de hoy es que vos puedas hacer lo que yo te digo, no lo que yo hago, te grabes y luego lo compartas al Instagram del colegio. Comenzamos. Paralelas, oblicuas, paralelas, perpendiculares, paralelas, oblicuas, perpendiculares, paralelas, paralelas, oblicuas, perpendiculares, paralelas, paralelas, oblicuas, perpendiculares, paralelas. ¿Y cómo te fue?